Este video es traído hasta ti gracias a Adisense y Yescopa, patrocinadores oficiales del canal. ¡Hola, gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy estoy muy emocionado porque hay nueva cinemática de League of Legends, esta que se llama Warrior Season 2020 Cinematic League of Legends featuring Chugway and Eda Hayes. Tengo entendido que esta es una canción vieja, creo que del 2016 o 2014, creo que era una de Imagine Dragons, creo, pero la cinemática es la nueva, que no sé por qué habrán hecho eso, o sea, ¿por qué hicieron toda una cinemática de una canción nueva? Supongo que porque el año pasado hubieron como que muchas canciones nuevas, tuvimos Phoenix y tuvimos la de Giants, ¿no? Entonces yo creo que dijeron, no, ya otra canción, ya como para qué, no sé, no sé, igual nos sorprenden con otra canción del día de mañana, no tengo la menor idea, pero por lo mientras, si este es el primer video, lo único que tienen que saber es que aquí hacemos gameplays, lunes de aventura, martes de miembra, miércoles de mundo abierto, jueves de en vivo y viernes de terror, así que si aún no se han suscrito a este canal, suscríbanse en el botón rojo que está aquí abajo, y si ya se suscribieron, háganse miembras, porque únicamente las miembras tienen acceso exclusivísimo a los emojis personalizados, al insigne de miembro, al lado de sus nombres, y al martes de miembras, que es un en vivo que hago todos los martes a las 9 de la noche, donde únicamente estamos las miembras y yo jugando, que si tu Mario carreras, que si tu Mario peleas, que si tu League of Legends, obviamente, entonces únicamente a las miembras agrego a League of Legends y a mis amigos de Nintendo Switch, entonces póngase buses caperuzas, háganse miembros para que los agregue a League of Legends o a Nintendo Switch, entonces ahora sí, ah, nota rápida, si no te gusta que le dé pausa, a chingar a su madre de aquí, porque le doy mucha pausa y me pongo a opinar de qué es lo que veo en la cinemática, ¿ok? Igual y primero quieres verla tú solito, así normal, sin ninguna interrupción, y ya luego vienes para acá y decir, ay, a ver qué dijo Charlie, ay, mira, ya, ya, no te encabronas de que le pongo pausa, le voy a poner mucha pausa, te lo advierto, te lo aseguro, te lo prometo que le voy a poner pausa, entonces, a ver, ahora, si quiero subirle un buen volumen a esto, a ver, ahí estoy, ay, Dios mío, ok, ahí estamos, ahí estamos, ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un castillo, una fortaleza, un puente, una barrera, una pared, ¿no? Ok, 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 y esta es una escena, te digo, puedes imprimir este cuadro y es arte, no sé por qué Mouse no quiere servir, solo utilizaré acá, este cuadro solito es arte, pero bueno, a ver, entonces, ahí vamos, dura tres minutos, veinte, uy, ahí está el Garen, Garen, el privilegiado de Garen, ¿esta quién es? Es Lucecita, Lucecita, son hermanos, ¿no? Ya me habían dicho que son hermanos, verga, ahí viene una piedra, ¡cuídate, Garen! Uy, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Si es una canción nueva o no, no sé, no sé, es que, ay, no sé, es que me dijeron muchas cosas que no, no, no quise ver nada hasta que yo lo estuviera haciendo regla, X, no me importa si es una canción nueva o no, está chingón, ¿no? Se ve que está chingón, sí, se ve que está chingón, muy bien, ok, eh, ¿qué veo aquí? Un, 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 mal, mal, todo mal, al prisión, creo que es una prisión, oh, el bike, el bike, que en el Joto del Israel, ay, ay, le pusieron una cara más de hombre, porque este, no, como que le, que lo operaron de aquí, eh, para hacerle una cara más, más varonil, porque este Joto tenía muy, muy la cara así, muy así, como una, ¿no? ¿y qué eso supone que es esto? ¿alguna runa? ¿la madre para hacer su fisting o algo? No, si sigue teniendo cara de Joto. Oye, qué bonito maquillaje tiene Israel aquí abajo, me lo voy a hacer un día. Ve ese maquillaje, qué bueno. ¡Oh, no! ¡No, cuidado, Israel! ¡Sailas! ¡Ay! A Luz le gusta a Silas, ándale, mamacita, ahí viene tu chacal, eh, ahora sí, ahora sí, pelo, ay, se le ilumina la mirada. No mames, es que cómo no, güey, puta madre, no mames, güey, es que de esos brazos, güey, si, 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 si tengo un fetiche, es un güey grandote, mamado, brazodote, con justamente una, una, pero sí, pelos, aquí un abrigo de pelos, así, como el que traíste, güey, así. Pero ya llegó tu chacal, mamachita. ¡Ay, no, el Israel, el Israel! ¡Ay, pero tiene su destre que... ¡Israel, no mames! ¡Uy, vérgala! ¡Catalina! ¡Qué guapa es la Catalina! Me cae muy bien, nunca la he usado, creo que ya va siendo hora de que la vaya usando a la Catalina, pero cuando me toca de que anda ahí conmigo, o de enemiga, es un... Es una pata de los huevos, la Catalina. ¡Bee! ¡Bee! ¡Ella es Bee! Son hermanas, ¿no? Ella y Catalina. O ella y alguien más son hermanas, ¿no? Porque tiene una línea que dice, ¿es mi hermana? O algo así, o no sé. O, eres mi hermana, ¿por qué me matas? Algo así escuchada. No estoy muy... Ustedes que lo saben todo de League of Legends, díganme, ¿Bee de quién es hermana? Creo que sí es de Catalina. No sé, no sé, ustedes saben. La canción está muy épica. ¡Ay, Garen! ¡Garen! 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 ¡No, no! ¡Le vas a matar el Chacal a la... a la hermana, güey! ¡Oh! ¡Su puño de acero! ¡Órale, cabrón! ¿Están defendiendo a Pyke? ¡Ay! ¿Quién lo va a defender al Joto del Israel? ¡Evelina! ¿Es Evelina? ¡No! ¿Quién es esta? Es Eveline, ¿no? ¿Sí es Eveline? Creo. 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 No estoy seguro. ¿O es hermana de Eveline? ¡Venla, venla, venla! ¡Uy! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ya me lo hice madre, culero! ¡No! ¡Sí alcanzó a... no! ¡Verdad! ¡Oh! ¡No querían que se liberara! ¡No es Pyke! ¡No es Pyke! ¡Es... es la araña! ¡Wow! ¡Wow! ¡Perdón! ¡Qué épica la canción! ¡No era Pyke! ¡Es la otra madre! ¡Esa pinche tarángula mecánica que se anda moviendo por ahí también! ¡Que también es una patada en los huevos! ¡Que tiene un ataque que hace... ¡Ese! ¡Ok! ¡Cálmate, charlitos! ¡Cálmate! ¡Ay! ¡Le quitaron! ¡Cambién se había visto a la Catalina sin sombrero, eh! ¡Ay! ¡Ve este chacal de oro! ¡Ay! ¡Madre santa! ¡Aguas! ¡Garen! ¡Me cae un poco mal el Garen, eh! ¡Wow! ¡Qué perra es esta vieja! ¡No mames! ¡La canción sí está muy buena, eh! ¡Sí es nueva, eh! Creo. Nunca la he escuchado. Creo. No sé. Ustedes díganme. ¡Ese! ¡Ah! ¡Te jala! ¡Te jala! ¡Sí es cierto! ¡Te jala! ¡Oh! ¡Wow! ¿Por qué Silas tiene una espada? ¿Sailas tiene una espada? Supongo que es alguno de sus poderes. ¡Eh! ¡Ya se emputó esta vieja! No, hombre. Es que aunque seas mi chale... Aunque seas mi... mi chile... ¡Te voy a dar entrada a tu pucha madre, cabrón! Israel, no seas joto y vela a ayudar. ¡Ven a ayudar, Israel! ¡Eso, Israel! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, Israel! ¡Ay, pinche Catalina Ferra, hija de la chingada! ¡Y la vi también, eh! ¡Dale en chingadazo! ¡Vas, Israel! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Eso, Israel! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay, no mames! ¡Qué buena toma! ¡Ganglio! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Pinche Ganglio! ¡Está bien grandote, güey! ¡Jamás pensé que estaba así de grandote! ¡Gua! ¿Ganglio es como... como... ...guardián de... de la lucha o algo así? O sea, ¿de luz? Porque él como que ya lo invocó, ¿no? ¿Cómo que él dijo Ganglio? O algo así con su rayo de luz, ¿no? ¡Ahora sí, cabrón! ¡Aunque me la metas sabroso! ¡Vas a valer madre, hijo de la chingada! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Hay algo más que suceda después de esto? ¡Guau! 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 ¡No, mamen! ¡Está increíble! ¡Qué cinemáticas, güey! ¿Alguna vez? Ya les había preguntado esto y no me acuerdo si me habían contestado. ¿Alguna vez las cinemáticas de League of Legends han ganado concursos como que de animación, diseño, render? ¿Alguno de esos concursos hipstereros de diseño gráfico o algo así? ¿Por qué, güey? ¡No, mames! ¡Lo bonito que está! O sea, neta, sigue sin servirme mouse. O sea, neta, ve este render. O sea, uno que es diseñadora gráfica. Sí aprecia muchísimo, muchísimo esto. O sea, a ver, le voy a poner un volumen bajito para volverlo a ver así como que todo más o menos. O sea, se le puede ver cada uno de los pelos de su abrigo al güey este. O sea, el Israel tiene una cara así como que bien expresiva de que sí tiene un chingo de miedo. La luz volumétrica se ve divina. O sea, neta, una cosa hermosa. Las texturas, todo, todo. Los movimientos también. O sea, ve. Se ven cabrones. Se ven cabrones. Ve hasta este cabrón que está todo pinche sabroso. Se ve todavía más sabroso. O sea, la vi. Los poderes, la luz. Tú se ve muy, muy, muy bonito. Les digo, no sé si ya hayan ganado premios las cinemáticas. Ah, es que ya le dijo, vete, vete de aquí. ¿No? Como que lo fue a defender. Ok, 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 ok. Esa es su definitiva, ¿no? La que te dice, no, te me vas a escapar, hijo de la chingadita. Ok. Ve hasta el render del cristal que está rodeando al... No me acuerdo cómo se llama. No, Spike. Es este... Ay, sí lo conozco, sí lo conozco. Güey, jamás había visto a Catalina sin sombrero. Yo la dirige dos veces. O sea, perdón. Pero se ve muy, muy, muy padre. La neblina también se ve increíble. No puedo creer. O sea, el buen trabajo que hacen los animadores de League of Legends con todas estas cinemáticas. Creo que uno de estos estudios van a ser los que van a hacer la serie de League of Legends, en la que creo que vamos a seguir los pases de James, la niña que huele a cober, ¿vale? Este... Ve hasta la luz esta con la que se forma su espada. Se ve... O sea... Increíble. O sea... Sé que estoy mamando mucho con este tema de lo visual, pero es que eso a mí fue... Creo que fue... Bueno, no creo. Fue una de las cosas que más me llamaron de League of Legends. Y en este render, luz sí se ve bonita, porque luz es bonita y en la elemental lista parece señora. Aquí ya se ve chavita, chavita, bien, de que de la de vero, de que, güey, estoy en la batalla, pero no me quiero usar las manos, pero si me hacen imputar, güey. Neta que no mames, güey. El Israel también se ve bien. Todos se ve... Todos tienen... ¿Ves esa toma? Está hermosa. Cuando ves desde arriba el ganglio, no mames. Verga, güey. Hasta ahí. Esa cara de luz. O sea... Vuelvo a lo mismo. Puedes imprimir este frame y volverlo arte en tu casa. Vea, hasta se le ve los pelitos que andan por aquí sueltitos. Se le ve aquí arriba el baby hair. O sea, las cejas. O sea... No puedo creer el nivel de detalle que tiene. La suciedad en la carita también se le ve increíble. Se ve que su ropa tiene como que algún bordado de oro. Y se nota. Están muy cabrónas las cinemáticas de League of Legends. Ay, pues ya mañana es el inicio de temporada de League of Legends. Temporada 2020. Esperemos a ver qué es lo que sucede. Qué es lo que pasa. Qué cambios nuevos habrá. Que yo jamás he estado en un cambio de temporada. Entonces, esta va a ser mi primera cambio de temporada. Soy virgen de cambio de temporada. Y, pues, esperemos qué nos depara el nuevo League of Legends. Temporada 2020. Y, pues, nada, gamers. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este video con todos los amigos para que cada vez seamos más y más gamers. Y nosotros nos vemos al ratito en el en vivo que va a haber hoy, jueves de en vivo, jueves de Fortnite. Que tengan dulces sueños. Bye. Bye. ¡Gracias!